Nueva York Nueva York El tigre la interceptó y la atacó múltiples veces en el cuerpo En el cuello, en el brazo, en la cara Shirley pudo tocar el aparatico ese ahí putella mal Para que le abran la puerta en el edificio Dejando un rastro de sangre Tai me hizo esto Le dijo a su padre Henry Rodríguez antes de fallecer en sus brazos Gemont, ex dirigente de una tienda de T-Mobile Y residente en el Bronx Fue arrestado en la casa de un tío Antes de su detención Escapó del lugar del crimen Pero fue seguido Por traseúntes que presenciaron el ataque El conductor de Uber que esperaba a Shirley Llamó al 911 El ataque duró un minuto Y fue grabado por el conductor de Uber En el video se ve a Germont Apuñalando y golpeando Y arrastrando a Shirley Mientras ella luchaba por su vida Ella estuvo luchando todo el tiempo Comentó el jefe de detectives de la policía de Nueva York Joseph Kenny La policía confirmó que entre Shirley y Germont Había habido dos incidentes de violencia doméstica Reportados anteriormente Shirley había decidido terminar la relación Una semana antes Lo que enfureció Al maldito loco Este asesino Henry Rodríguez Devastado Relató la escena de horror Que encontró al bajar la escalera de su edificio Había mucha sangre Estaba por todas partes Por todos los escalones Los carros Añadió que su hija había llamado a un Uber Poco después Comenzó a tocar el intercomunicador Pidiendo ayuda Así que muy lamentable esta pérdida Por otro lado Un hombre en Jaina San Cristóbal Que había sido reportado por sus familiares El pasado 17 de mayo Como desaparecido Fue encontrado sin vida En estado preocupante Que se debería investigar a fondo Según la información El señor Eddie Aponte Apareció sin vida Dentro de una bolsa De plástico El hallazgo Fue hecho por su propia hija En las inmediaciones Del cementerio Cristo Redentor De Santo Domingo Nos unimos En el dolor Y expresamos Nuestras más sinceras condolencias Para todos los familiares Y esperemos Que la policía Se investigue Porque Me imagino que No fue el mismo hombre Que vino De para que se murió Se metió una funda Y fue y se llevó Para el cementerio Que alguien fue que lo hizo Por otro lado Aquí estamos reportando La desaparición De un joven En Sabana Grande De Boyá Manuelito Pérez De 17 años Residente En el sector El Quilombo Se encuentra desaparecido Sus familiares Dicen que Manuelito Salió de su hogar Con destino desconocido Y no ha vuelto A ser visto No lo han vuelto a ver La familia La familia está profundamente Preocupada Y solicita Colaboración De la comunidad Para encontrarlo Cualquier persona Que tenga información Sobre el paradero De Manuelito Pérez Por favor Comuníquense Al número 809 232 5770 Vuelvo y repito 809 232 5770 Por otro lado En el Limón de Sabana Un trágico suceso Ocurrió Donde un joven Identificado como Robert Morell Fue ultimado Anoche Durante un juego De Domino En un carwatch Del lugar El incidente Ocurrió Cuando una discusión Sobre el pago De una cerveza Se convirtió En un reboot Con otro jugador 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 En el pecho A Morell Dejándolo sin vida El hecho Ha generado Gran conmoción En la comunidad Y el supuesto agresor Si Lee Se encuentra prófugo Las autoridades locales Están Realizando operativos Para dar Con su paradero Pero hasta el momento No se ha obtenido Ninguna información Sobre la ubicación Así que piden Que se entregue A la justicia De la manera Que el crea Que más le conviene Y volviendo Al área metropolitana En un trágico accidente De tránsito En la ruta 80 En Hackensack New Jersey Estados Unidos Que resultó En la pérdida De dos personas Entre los fallecidos Ambioris Torres Propietario De embarque En munción Junto con su ayudante Cuya identidad Aún no ha sido confirmada Según la policía estatal El accidente Involucró a varios vehículos El SUV Toyota En el que viajaba En el carril local Hacia el este Golpeó La mediana Impactando Luego Una patana Que iba en el carril Expreso El remolque Del tractor Cruzó La mediana Y chocó Con un camión De caja En el carril Hacia el oeste Provocando Un incendio Así que fue Un choque Un debarate Total Que hubo Ambioris Torres Oriundo De la comunidad De Aguacate De Tomás En la provincia Santiago Rodríguez Residía en Estados Unidos La comunidad Está conmocionada Por esa trágica Pérdida Y las autoridades Continúan Investigando Las circunstancias Del accidente Muy lamentable Y por último Aquí le tenemos Un accidente Muy lamentable Ocurrido En la avenida Padre Abreu De la Romana Donde un hombre Perdió la vida Luego de ser Arrollado Por una locomotora Del Central Romana Corporation Las autoridades Han identificado Al fallecido Como Pedro Medina Jones Dominicano Originario De Samaná El accidente Ha provocado La detención Del tráfico En el tramo De la avenida Padre Abreu Y la ruta Villa Pereira Lo que ha generado Un significativo Embotellamiento En la zona La circunstancia Exactas Del incidente Aún están Bajo investigación Y las autoridades Continúan trabajando En el lugar Para esclarecer Los hechos Muy lamentable Descanse en paz Hasta la próxima Massimo Música 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 ¡Suscríbete!